En 24 horas de haber ingresado a nuestro país, el frente frío ha generado fuertes lluvias en el Caribe y la zona norte, a tal punto que registra acumulados entre 100 y 146 milímetros en un día. Hemos tenido lluvias entre 80 hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, en sectores como el Cari Blanco, el Zarapiquí, algunos puntos también montañosos de la zona norte, y eso se ha proyectado también hacia el Valle Central, en donde tenemos una mañana más nublada, con lloviznas. El viento sigue bastante fuerte, con ráfagas de 75 kilómetros por hora, pero en el transcurso del día podríamos tener incluso mayores 90 kilómetros por hora, sobre todo en las partes más altas. Además de esto, sectores como Cartago, el norte de Heredia, también tienen una sensación térmica menor, precisamente por el efecto del viento y también por la nubosidad que tenemos hoy. Según pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, el frío, viento y las lluvias se seguirán presentando durante las próximas 24 horas. Las autoridades recomiendan tener vigilancia por la posible caída de ramas de árboles, inundaciones o deslizamientos. Las lluvias más intensas se presentan durante las noches y las mañanas. Hay una tendencia que disminuye en la tarde, sin que cesen del todo, pero sí los valores mayores se dan durante la noche. De hecho, se esperan en las próximas 24 horas unos 100, 140 litros por metro cuadrado más en esa región. Entonces, en ese sentido, mucha precaución porque hay varios ríos que se reportan levemente crecidos. El frente frío se mantendrá en nuestro país hasta este sábado.